La Intendencia de la Valleja en convenio con el OPP, PDGS y el BID reinauguraron la Plaza Libertad de esta ciudad. Entre otros atractivos, cuenta con un show de aguas danzantes. Primero que dice la gente de Minas, parece Francia, parece España, parece... y le digo, no, no chicos, en Minas Uruguay. Y los uruguayos todos nos merecemos tener una plaza y todo como esto. Pueden venir todos a verlo una vez por día de nochecita, tirando a eso de las 8 de la noche ahora en verano, un poquito más, está todo el show. Costó mucho esfuerzo, pero como siempre digo yo, lo que cuesta esfuerzo, al final, se disfruta más, ¿verdad? Es como la vida, es lo mismo, son cosas que te cuestan más esfuerzo de lo necesario. Al final, bueno, más alegría, más contento, los vecinos con esa expectativa enorme. Que la verdad que está en el corazón de la ciudad, una obra que da mucho orgullo y mejora mucho la calidad de vida de la población. y que, bueno, esperemos que sea un marco de disfrute y de preservación por parte de los vecinos de esta obra tan linda que la Intendencia ha logrado concretar con financiamiento del BID a través de la OPP.